Enhorabuena. Vamos hasta la ciudad de La Paz, que está Sofía ahí, porque hay novedades para las vacaciones y los más chiquitos, así que Sofía, cuéntenos. Muchísimas gracias, David. Como ya les daba el adelanto, nos encontramos en el Museo Pipiripi. Ya hay pequeñitos que están disfrutando estas vacaciones. Aquí estamos con los trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Muy buenos días, bienvenidos. Enhorabuena. Hagamos la invitación. ¿Qué actividades tenemos? Lo que ahora estamos promocionando es lo del taller de tips. Como ustedes pueden ver, es un material muy didáctico, que motiva eso, la imaginación de los niños. Por eso se pueden ver ahí, es todo ese trabajo de los niños. Lo que han hecho con sus manitas, lo que se han imaginado. Qué interesante, pero hablemos un poco acerca del material. Me decía aquí el profesor que no es tóxico. Sí. Ustedes están viendo un material ecológico, un material elaborado con almidón de maíz, el cual con la magia de los niños se va transformando en animales, en insectos, en flores. Entonces, lo que nosotros ahora estamos haciendo es invitar a toda la población, a todos los niños, niñas que están pasando por la Ciudad de La Paz, visitar el Museo Pipiripi y hacer un taller, tomar un taller de tips, porque así se llama este material, los tips. Perfecto. ¿Desde qué hora abre el Pipiripi? ¿Hasta qué hora nos quedamos? Nosotros abrimos de miércoles a domingo. Miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, en esos horarios pueden pasar. Les cuento que incluso se viene nuestro aniversario y se vienen más sorpresas. La siguiente semana ya vamos a aperturar un taller más, que son los voladores. Vamos a estar jugando con el viento. ¡Wow, qué lindo! Se vienen muchas cosas. Y aquí en el Pipiripi van a poder hacer entre arcilla. Aquí vamos a tener también lo que son manillas. Manillas que van a poder hacer. Esto desde los niños hasta los papás, las mamás, porque en el Pipiripi trabajamos en familia. Niños, ¿desde qué edad se pueden venir? Porque vemos que también de 0 a 4 años tenemos distintas salas para que ellos puedan jugar. Sí, desde los 3 años tenemos un arenero afuera, en lo cual los niños lo disfrutan realmente. Entonces, pueden andar descalzos, construir castillos de arena, hacer formas, venir con sus cochecitos. Tenemos un espacio de legos, tenemos un espacio para guaguitas también que puedan jugar. Tenemos un gusanito, una casita. Entonces, tenemos una infinidad. Hasta, no hay límite de edad en el Pipiripi. Los adultos mayores también pueden venir. En los juegos de antaño, juegos tradicionales, la choca, el trompo, el aro, la cuerda. Hay muchas sorpresas en el Pipiripi. Vengan a visitarnos. Pero claro que sí. A ver, aquí han venido a visitar unos pequeñitos. ¿Cómo estás, niño? Tu nombre. Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres fabricar el día de hoy, Viral? Ya te están viendo. Una abeja. Perfecto. Así los pequeñitos, David, se van divirtiendo un poco. También mi amiga que me ha dicho que ha venido muy temprano y que quieres hacer manillas. Sí, me gustaría aprender a hacer muchas cosas y ahora estoy haciendo como un pececito. ¡Guau, qué lindo! Mira el talento, David, que tienen estos pequeños. No se olviden, la invitación está hecha en el Museo Pipiripi. Estamos en la Avenida del Ejército. Ellos abren desde los miércoles para que todos puedan venir a visitarlos y pasar un momento recreativo y sobre todo aprender jugando. Totalmente, Sofía. Aparte, deja volar la creatividad y la imaginación de los más chiquitos. Por ahí tenemos grandes artistas a futuro. Así que está buenísima la idea para que los niños también puedan venir a gastar su energía y su concentración, ya que están con mucho tiempo libre ahora. Claro, aprender jugando, eso es lo importante. Se pueden venir desde la mañana. También ellos abren en horas de la tarde. Y no saben la vista maravillosa que hay aquí en el Pipiripi. Y ya como lo decía el profesor, desde la próxima semana tienen curso de voladores. Así es que a disfrutar la ciudad del cielo también. Espectacular. Y usted también espectacular, despampanante el día de hoy, Sofía. Muchísimas gracias por la cobertura. Bien, bien informado. Toda la invitación está hecha. Y ahora dígame, ¿cómo hace para estar así tan bella? Muchísimas gracias, David. Como todas las mañanas, tengo que agradecer a la mansión de la moda Leibas Fashion. No se olviden, quinto nivel del Shopping Norte. Ellos se encuentran. También el cuidado de mi arreglo personal es gracias a Carlos. Y dale, a tú puedes visitarlos. En la calle Estados Unidos, esquina Panamá. Los mejores peinados, hidrataciones. Junto a ellos es también el cuidado de mi alimentación y mi figura. Gracias a Light Catering y Spa. Cinco comidas diarias de dieta te las llevan hasta tu domicilio. Spa y lipocavitación se vienen con descuentos increíbles. Y si tú tomas un paquete de dieta, el spa o la lipocavitación vienen completamente de regalo. Profesionales al cuidado de tu salud, Light Catering y Spa. David. Caramba, ahora entiendo cómo hace usted para estar impecable. Gracias, Sofí, te mando un besote. Besito gigante también para ustedes hasta más adelante. Y a continuar divirtiéndonos en el mejor programa de la televisión boliviana. Enhorabuena. Chao, David. Gracias, Sofí. Chao, chao. Ahí estaba Sofí de Spa en Palante. Como siempre, información desde la Ciudad de La Paz. Enhorabuena. No, 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 no.